Instituto Tecnológico Superior de Antoyuca, Ingeniería Ambiental, Sistema de Ecuaciones Lineales de Dos Incógnitas con Aplicación de la Carrera, Jerzaín Sánchez Sánchez, Juan Alberto Simón de la Cruz, Monserrat Hernández del Ángel, José Cruz del Ángel, Janet Cores Morales, Efraín Rivera Hernández, Lorenzo Pérez Pérez. En una empresa maquiladora de piezas electrónicas trabajan 60 personas, usan gafas el 16% de los hombres y el 20% de las mujeres. Si el número total de personas que usan gafas es 11, ¿cuántos hombres y mujeres hay en la empresa? Solución Implementación del sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 0.16x es el 16% de los hombres, más 0.2y que es el 20% de las mujeres, nos da un resultado de 11. x más y igual a 60. En este ejemplo utilizamos el método de reducción mediante suma y resta. Nos dice que 0.16 en x más 0.2 en y igual a 11 en la primera ecuación. Se utilizan dos incógnitas x más y igual a 60 en la segunda. Elección de una variable. Se elige la variable y para reducir términos. Posteriormente se multiplican menos 1 por 0.16 en x más 0.2 en y es igual a 11 en la primera ecuación. Después 0.2 en x más 0.2 en x más 0.2 en y igual a 11 en la primera ecuación. Posteriormente 0.2 por la variable x más y igual a 60 en la segunda ecuación. Si hace una suma nos dice que menos 0.16 en x al multiplicarlo por 0.16 menos 0.2 en y nos da como resultado menos 11 de la primera. Y después 0.2 en x más 0.2 en x más 0.2 en y igual a 12. En la primera ecuación nos da menos 0.2 en y y en la segunda 0.2 en y positivo se eliminan porque son términos semejantes. Nos da como resultado de la suma 0.04 en x y de la suma menos 11 más 12 igual a 1. Nos dice que se elimina la variable y y se suman los coeficientes de la variable x y los términos independientes. Se despeja la variable x y se encuentra su valor. 0.04 x es igual a 1 que nos lleva x es igual a 1 sobre 0.04. Dándonos un valor total de 25. Así que x es igual a 25. Sustituyendo el valor de la variable x que es igual a 25 en cualquiera de las dos ecuaciones. Ya sea 1 o 2. En esta ocasión se elige la ecuación 2 que es x más y igual a 60. 25 más y igual a 60. Que sería y igual a 60 menos 25. Dándonos un valor total de 35. Que sería y. Y igual a 35. Solución x es igual a 25 y y igual a 35. Esto significa que existe un porcentaje del 35% para las mujeres y un porcentaje del 25% para los hombres. Gracias. 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 Gracias.